Lo anunciamos y aquí la tenemos Sandra Muente, nos acompaña en doble, aquí la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias muchachos, muchas gracias. Nos encanta tener... ¿Qué cosa, Pollo? ¿Qué? No, 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 acá sentada yo estoy muy bien. Tranquilito por favor, Sandra, felices de tenerte nuevamente en el programa. Ay, Mirita, muchas gracias. Sabes que es un placer venir, es lindo estar acá con todos ustedes y a ti te quiero muchísimo, así que gracias por invitarme. Bueno, y con una novedad, un video que además ya pues está lleno de comentarios, de vistas, lanzaste el videoclip de Te Esperaré. Sí, lanzamos el video del segundo sencillo del disco que ya, bueno, tiene un tiempito en tiendas y decidimos sacar una segunda canción. Estoy muy contenta, la gente la ha recibido muy bien, ya lleva poquito más de diez días en las redes y estoy feliz de la reacción, ¿no? Del público, cómo lo han recibido con tanto cariño, lo comparten. Los comentarios que te hacen en redes sociales, estaba cargando, acá no me cargan la página, pero hay comentarios muy cariñosos de tus admiradores, de gente que le gusta tu música y que esta canción en especial los ha tocado. Sí, y algo que a mí me encanta es eso, que siento que se están conectando con mi canción y eso a mí me hace muy feliz, ¿no? Porque al final esa es mi meta como artista, llegar a conectarme con la gente, ¿no? Como te lo decía la vez pasada y estarlo logrando con Te Esperaré, pues aparte que es una canción importante para mí en lo personal, me hace sentir más cerca. Más cerca de la gente que sigue mi carrera hace tiempo y también de la gente que ha dicho, a ver, y ha comentado cosas en YouTube, en Twitter, en Facebook, que la verdad me hacen muy feliz, ¿no? Bueno, además, ante cada comentario, Sandra responde inmediatamente, lo pueden verificar. Ahorita mismo entren a YouTube, pongan Te Esperaré, hay comentarios, Sandra responde comentario por comentario, no solamente en YouTube, en Facebook también. Y la gente está feliz porque tratas a tus fans súper bien. En verdad, gracias, intento, intento. Es que para mí, de repente no en el momento, pero siempre trato de que llego a mi casa después de clases o llego a trabajar y me meto un rato a la computadora a leer las cosas que me escriben, tanto las buenas como las críticas constructivas, siempre. Y siempre trato de contestar porque para mí, que alguien se dé el tiempo de entrar a mi video, mirarlo, registrarse, escribirme un comentario, suscribirse a mi canal en YouTube, que ya es algo bastante valioso para mí, ya me puede dar dos minutos de escribirles un mensaje y agradecerles todo lo que de repente personalmente no puedo, ¿no? Siempre uno se puede cruzar con la gente en la calle, entonces a veces pido disculpas en Twitter porque el timeline lo lleno, pero necesito contestar, o sea, necesito decir gracias. Gracias, Carlin, y tus fans lo agradecen muchísimo. Dejemos correr el video para que la gente vea un poco de Te Esperaré. Gracias, Carlin, y tus fans lo agradecen muchísimo. Con mi corazón te esperaré Si solo yo pudiera olvidar Los días y noches jamás volverán Si solo yo pudiera olvidar Bueno, mientras veíamos el video, Sandra me comentaba algo maravilloso Y es que ese día, en plena grabación, te acompañaron fans tuyos Por iniciativa tuya, además que dijiste Vamos, vamos a grabar, vengan para ver cómo hacemos el video Sí, en realidad para mí mi club de fans es muy importante Y les quiero mandar un beso gigante a los chicos un día más Son la vida para mí, siempre hacen cosas lindas por mí Y ese día dije, ok, vamos un par de ustedes conmigo Para que participan del proceso, ¿no? Porque me gusta que vean que me esfuerzo Que trabajo mucho para hacer cosas para ellos Y de hecho, incluso llegaron a tomar algunas fotos Y me decían, ya, pero, ¿las podemos mandar? Y yo, no, esperen todavía, hasta que se lance el video Han esperado súper pacientes Y por ejemplo, ahora en Facebook Que está la página oficial del Club de Fans también ¿Sueltan las fotos? Están las fotos ahí Y yo las comparto, ¿no? Claro, sí, súper linda Bueno, y pasemos ahora al lado personal El lado además que está detrás de esta canción Lo que te ha inspirado, Sandra Bueno, en la primera entrevista que te dice Bueno, en realidad siempre hablas de él Hablas de tu padre Sí Que es tu motor, que es tu fuerza Que te miras del cielo, además, orgulloso Sabemos que sí Y que ahora está muy presente en esta canción Más que en ninguna otra Sí, sí, sí De hecho, esta canción es un trabajo en conjunto Con Francisco Murias Que es mi productor musical Y él es muy amigo mío Es muy cercano a mí Y él sabe perfectamente cómo me siento A raíz de que hace ya más de 10 años No tengo a mi papá conmigo Y él me dijo que ir Entonces hicimos ese trabajo con esta canción Y es una canción dedicada a él Es la única de mi hijo Que realmente está totalmente dedicada a él Pero también También tiene una connotación ya diferente Porque me pasan muchas cosas con esta canción Esta canción es para mi papá Después, a lo largo de mi vida Y de estos años de ir creciendo Sí he llegado a tener Sé que hay un amor ahí también Un amor lindo Que he sentido por alguien Y que nunca pensé llegar a sentir de esa forma Pero no se pudo Entonces también como que nos separamos Estaba kilómetros de kilómetros de kilómetros de distancia Y esa canción también es una forma de decir Bueno, yo sigo esperando que llegue Y también con el video El mismo video El día que grabamos la canción Que fuimos a grabar este video Mi abuelo se fue al cielo Y yo estaba grabando Y me dicen Bueno, y mientras estabas grabando Te enteraste La noche anterior Fueron dos días de grabación Que nos fuimos por toda la carretera A buscar locaciones Y a grabar Y la noche anterior Al segundo día Fue que mi abuelo se va Entonces fue como muy fuerte Es un video lleno de sentimientos Por mi lado La canción tiene mucho que ver con mi vida Y siempre el primer motor es Es aquel que está ahí En la pantalla Ese es un video del papi De Sandra Beto Danelli Cantante De mucho éxito Además Esa es una presentación en México Si no me equivoco Sí, en ECO Yo tenía un año, creo Un añito Y mira, a pesar Bueno, de tu corta de edad La gente no sabe Pero tú llegaste a trabajar con tu papá Sí Cuéntale sobre la gente Sobre esa experiencia Es que él siempre supo Yo lo veía así Con su micrófono Entonces yo agarraba el cepillo Del pelo Y decía Yo quiero cantar como mi papá Y mi mamá se atacaba de risa Y dijiste niña Y él se dio cuenta De que yo en verdad lo quería No era un juego No estaba jugando con las muñecas Ni poniéndome las tocas de mi mamá En serio quiero cantar Y él me empezó a impulsar con todo esto Y no solo querer, ¿no? Tener la voz también Me enseñó Se sentaba conmigo una hora cada día Hacer ejercicios de respiración Desde que yo tenía cinco años Wow Y me decía ya Y era como una disciplina, ¿no? Hasta que ¿Esa eres tú? Sí Ahí está En la playa Dios mío Qué fotos Esos fotitos Sí, sí Bueno, sí Queríamos mostrarte las fotos Porque como dices tú Esta canción El videoclip Que Sandra presentó hace unos días Nada más La fuente de inspiración Es el hombre que está ahí en la pantalla Que es su padre que te acompaña Bueno, cantando Y que ahora Qué gran satisfacción Hacer lo mismo que hacía él Sí Es para mí un placer Vivir además de eso Sí Y creo que De alguna manera Mi meta es Poder hacer lo que él No pudo terminar de hacer Él se casó Hubo hijos Se volvió un hombre Muy responsable de nosotros Y dejó un poco de lado Sus sueños Para hacernos Crecer a nosotros Y para hacer que Tuviéramos una vida Lo más normal Y lo más Bonita posible Y de repente Para él fue un poco difícil Tener que decir Ok, ya no estoy en el escenario Voy a hacer música siempre Produciendo música Grabando discos Hasta el día que se fue Él cantaba Y yo canté con él en concierto En un concierto en especial Que me quedó aquí en el corazón Pero Para mí Una de mis metas es eso Es lograr cumplir mi sueño Pero también llegar a eso Que él no pudo terminar Ahora en la última presentación Que vi Bueno en el cocodrilo verde Donde Sandra cantó estupendamente Justamente cantaste la canción De tu papá Sí Bueno la más conocida Que es la que pusimos hace un momento Te necesito Sí, sí Me encanta cantar canciones de él En algún momento me gustaría Hacer algo en tributo a él No lo sé Son ideas Creo que primero Tengo que hacerme camino Por lo que yo hago Quiero Quiero llegar a la gente Haciendo algo mío Y después Si es que en algún momento Se puede Y si la gente sí lo quiere Y si la respuesta del público Es la que esperamos Pues por qué no Va a hacer algo Algo de lo que él hizo Traerle un poquito Para la actualidad Por supuesto Yo sé que eso Te va a llenar de felicidad A ti Bueno la gente que te sigue Y nos encantaría Escucharte en vivo Sí Te esperaré Un poquito Bueno Está ahí así que Vamos a cantar un poquito Que dice Donde quiera que te encuentres tú Aquí yo estaré Soñando que vuelva a mi amanecer Donde quiera que me encuentre yo Con mi corazón Te esperaré Fuerte aplauso para Sandrita Muchas gracias Y gracias a todos los que ven mi canción Ven mi video Lo comparten Lo pasan Lo comentan Siempre estoy mirándolo Y siempre estoy contestándolo Y gracias En serio De verdad que sí Bueno como dice Sandra Siempre está compartiendo el video La gente responde además Pues a los mensajes que ella deja A las producciones que sacas Además la gente ya extrañaba Ya querían algo tuyo Así que es el lanzamiento del videoclip De tu segundo sencillo Porque mi piel salió ya hace Sí ya hace un tiempo Ya salió un tiempo Ya teníamos un tiempo Sin sacar una canción nueva Y la verdad que con mucho cariño Creo que es una época Además perfecta para sacarlo Porque siento que la gente Ahorita está un poco más propensa A conectarse Este video que también Lo hicimos también un poco Queriéndonos entrar más en la canción Por eso es que lo que ves Es mucho más natural No tanto detrás en el video Es más tú y la canción Sí, sí, conectarme conmigo Y con lo que la canción dice Para poder llegar a la gente A veces hay momentos en que Por ejemplo como mi piel Que hacemos videos Que tienen una historia detrás Y que te cuentan con las imágenes Pero esta vez El director del video Franco Yulfo Que es un amigo mío Desde la niñez Lo volvió a encontrar Y le dije Franco Y conversamos Y él siempre ha sabido Como soy yo Así que le dije Bueno vámonos Hay que grabar Se subió al carro conmigo Con Luis Miguel Mi manager Y hicimos la locura De irnos por la carretera A buscar locaciones Con Giovanni Talinda Que también se fue conmigo Con la maleta de maquillaje A maquillarme Con Jessica Y con tu fans Sí, con mis fans también Con Jessica Que se fue a vestirme De la Tendance Y llevamos la ropa Y los cambiamos en el carro Y hacíamos locuras Y grabamos en lugares Bueno y salió un video estupendo Lleno de verdad Además Lleno de verdad Y de cariño Cariño verdadero Cariño honesto Que ya lo has dicho Por tu padre Por lo que haces Por muchísimas cosas Sandra te agradecemos siempre Tu visita es un placer Tenerte Felices además de que lances Este segundo videoclip Que la gente Lo siga compartiendo Lo sigan viendo Ahí van a salir las redes sociales También de Sandra Para que se comuniquen con ella Twitter Facebook YouTube YouTube Página web también Ahí se pueden enlazar A las diferentes redes sociales Es facilísimo Muchísimas gracias Sandra Gracias Gracias a ti Gracias a todos ustedes Les mando un beso grandote Y espero que sigan viendo Te esperaré Y que la pasen por ahí Pues gracias Muy bien Hacemos una pausa No se muevan Esto es Doble Cris No existe el rencor Por siempre Te voy a hacer